Y una pala. Acá tenemos el paquete entero. De piedra. 7. Cuando digo números es los números que aprieto. Para que pueda agarrar las cosas. Adiós. Se me la vea. Se me la vea. Ay. 8. Espada. Aldeanos. Ya oí las puertas. Ahí está. Y este. Es un aldeano. Aldeano. Pide 18 de carbón. Bueno. Es hora de entrar a casas via aldeanos y aprovechar lo que tienen. Ay. Se me la vea. Se me la vea. Gracias aldeanos. Ver. Un horno. Un horno. Tonto al diálogo. Tonto al diálogo. Tonto al diálogo. Una más y te mato. Ahorita me acabo de dar cuenta de que dije mi horno. Bájate mi mesa de cresteo. Lo siento. A ver acá. Qué día. Qué día. Qué día. Qué día. Qué día. Ya se va a hacer de noche. Qué día. No. De veras. No les saqué las estas antes. Ok. Ser amigos de YouTube. Para que no sea tan largo el video. Este video. Lo voy a pausar. Bueno. Voy a terminar este video. Y voy a hacer otro que. Que prácticamente van a hacer un video. O con Camtasia Estudio. Obviamente. Ok. ¿Qué tienes al diálogo? ¿La Marietta? ¿Estás amargado? Sí. Estoy amargado. Ok. Otro al diálogo. Se me la di. Se me la vea. Odio la lag. Odio cuando se mueve así. Más en un video. Me la vea. Ya está así la noche. Voy a buscar. Comida. ¿Por qué? Y también voy a buscar. Ovejas. Ovejas. Ah, lo sé. Es como si los. Los. La. Los que se van a comer son lobos. Hay puro lobo. Y lo raro es que hay puro en bosque. Aquí hay lana. Muere. Sí. Sí. Me dio. Así. Desde noche. Comienza la acción. Tonto ovejas. Tonto ovejas. Tenemos suficiente para una cama. Esta. Cerdo. Pig. Pig. Muere cerdito. No. No huyas. No huyas. Solo te voy a matar y ya. Cada vez me doy a risa. Porno. Se corteo. Ok. No sé. Déjenme ver. En qué. Y puta. Con razón. Fácil. Es que yo estaba jugando. El mapa. Digo. Normal. Es que yo estaba jugando. El mapa del. Aerobrine. Y me dice que juegue en pacífica. Volver a juego. Ya. Enderman. Stormy. Ya. Ahora sí se puso bueno. Ya. Corre. Oh. Una araña. Muere. Tonta. Tonta. Uf. Ay. Holy. No manches. No. Bestia de Dios mío. Ya no hay escapatoria. No. No. Oh. ¿Qué puedo ser una casa? Ok. Bueno. Vamos a hacerlo en la antigua. O como todos los youtubers hacen. Sí. Ay. ¿Qué? ¿Y por qué voy a agarrar un pollo? No, no hay bien. Ahora vamos a picar. ¿Me voy a hacer escalones? Bueno. Solo por un momento. Solo voy a agarrar tantitas antorchas. Voy a agarrar unas... Once. No. Diez. Diez. Ay, no. Pues agarré once ya, ¿qué importa? Ok. Entonces nos vamos. Voy a hacer una casa acá. Para el primer día. A ver. Chut, chut. Bueno. Por ahora Si lo dejaré Nada más que le pondré piedras A ver Y aquí una Por ahora ya lo tapé Voy a ponerlo Nuestras cosas Ponlo acá Mesa de crafteo acá ¿Listo? En el horno Vamos a cocinar esto ¿Listo? Este... Ah, y vamos a hacer una cama en la mesa de crafteo Bien Es una de las carteo cámara También esto es un mini tutorial Para los que no saben hacer camas Chit Ah Ahí está Una cámara Y en medio No, acá Y en mi cama Sigue acá Ahí está, una cámara Y bueno amigos de youtube Aquí termina El primer gameplay Bueno No el primer gameplay El primer episodio De Crafters World Así que espero que les haya gustado Tal vez esté un poco aburrido Pero esperen el siguiente Créanme Les va a gustar Así que Like Suscríbanse Y Espero que les haya gustado Y Adiós 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 Adiós